Ves la pequeña escalera, esa que está en el portal Un pedazo ahí de mi vida, que nunca podré olvidar Él está siempre conmigo, hacia todas partes va Descubrirlo no han podido, y no lo van a encontrar La vida te pone a prueba, y tienes que demostrar Que los momentos adversos, se pueden siempre afrontar Por eso en esa escalera, solo yo podría notar Una lágrima dormida, que no se seca jamás Lágrima que simboliza, para mí algo tan crucial Y aunque un día cambie mi vida, yo no la dejo secar Música 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 Lágrima que simboliza, para mí algo tan crucial Y aunque un día cambió mi vida, yo no la dejo secar Música 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 Música